Ojito mentiroso, no me mires, tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito ¡Cumbia, hasta el lunes! Pero tu mentira es la noche, oscuridad llena de reproche Ojito mentiroso, no me mires, tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito ¡Calla con esa cumbia, caballero! ¡Calla con esa cumbia, caballero! Ojito mentiroso, no me mires, tu mirada tierna me enloquece El ser tu mirar se parece, al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito